Las florcitas blancas, estas son de papel, que son divinas, ¿vieron? Bueno, a veces no conseguís la tonalidad justa o son rosas muy fuertes o no te gustan y vos estás trabajando con un polvito especial, como este tono, entonces las pinto ahí y ya como que son parte de los colores que usé en el vestido. Puedo hacer con verde agua, con todos los colores que hay de polvito y las florcitas blancas quedan como acordes, quedan re finas, porque las rosas son muy fuertes. Entonces esto lo pondría ahí con un puntito de... ¿Les parece fácil, vieron? Sí, es fácil y es rápido. Porque todavía no tiene manos, dicen que sí. Les quiero que digan que sí cuando le ponga las manos. Nada, pero es fácil las manitas a la mano. Una mano tiene el ramo, así que puede estar media tamaño. Pies no lleva. Pies no tiene. Pies no tiene. Pies tampoco, no tiene rodillita. Nada, nada. Mirá. Ahí, ¿ves? Qué lindo que queda. Rollito para del brazo. Es aquí un poquito para las orejas, pero ni se van a ver. En el medio vamos a hacer el codo y después para uno de los dos extremos dejo un tercio para la mano y dos tercios para el antebrazo. Entonces, vamos así a hacer las bajaditas de siempre y en lo que es la manito vamos a apretar haciendo la rampita esa, es la mano de toda la vida, una inclinación así, siempre marcando la muñeca por debajo de la altura de la muñeca. Esto es más bajito que esto. Y parece una pavadita, pero queda linda. El brazo, ya la manito, está como más estilizadito, ¿viste? Porque si bien es una nena, pero no es muy cortita y gordita. Entonces la mano acompaña. Bueno, entonces, vamos a sacarle este angulito del dedo gordo con respecto al índice. ¿Ves? Y ahora yo necesito la humedad en la mano. ¿Qué cosa? Porque si no, si se me seca no puedo trabajar. Entonces, voy buscando el dedito gordo que no tenga punta, haciendo la base del dedo gordo que sea todo un cilindro, que no sea grueso abajo y en puntita arriba. Y ahora, así, acá en el medio de la palma, un pocito, un pocito. Voy, ¿ves? Yo voy barriendo con la yema del dedo, voy barriendo para ir alisando lo que voy haciendo. Voy buscando la forma y a la vez alisando. Eso me da como ganas de seguir porque ya la veo prolijita. Entonces, voy a aparcar ahora el resto, la línea, para los otros cuatro deditos. Ahí en el medio suele quedar el encuentro de los dos cortes. Trato de solucionarlo. Hay que ver los pros y no los costes, ¿no? De todo en la vida, pero acá estamos con la masa sopa. Lo bueno es que se junta, se funde enseguida. Cosa con la otra porcelana, si hay una ruguita, tiene que estar un año. Esta enseguida le pasas, si está fresco, ¿no? Si está secando. Y ya, ¿ves ahí adentro? No se nota que haya pasado la esteguita constante. Eso es lo bueno de la SOP, que enseguida haces así y se integró. No me auspicia nada de Nicron, pero no puedo dejar de decir. Parezco dueña de Nicron y nada que me... Porque realmente cuando me gusta algo no lo puedo ocultar. Y me gusta que lo puedan probar. Entonces, cortamos los cuatro deditos. Ahí. Me dejo mis dedos para... Como que puedo trabajar con los dedos mojados. ¡Ay, qué lindo! Así. Vamos a hacerle el codito. En donde habíamos hecho la presión. Codito. Le busco algún movimiento lindo. Es una nena delicada. Acá, en la cabecita del hombro, le saco una porción. Un tercio también, como hicimos para la mano, para el hombro. Alguna de las dos va a tener el último ramo de novia o bueno, lo que quiera. Bueno, ahí están los dos. Entonces, vamos a pegarla. Voy a probar. Pruebo. Antes de poner pegamento, pruebo. Miren que le quiero poner unas perlitas. Eso va a ser antes de los brazos. Perlitas así, autoadhesivas. Completan re bien. Bien, así. Y le vamos a poner también alrededor de la cintura. Son detallecitos que van haciendo que cada vez quede más linda. Se pegan bien al tul. Me estoy pegando en el tul, no en la masa. Vamos con los brazos. Falta el pelo que van a ver. Un bracito, bueno, un bracito. ¿Ves lo que es? Se queda donde quiero. Vamos a adaptar el hombrito. Yo no le puse nada de pegamento porque estoy jugando, estoy probando. Cuando ya me gustó, mirá, le pongo en esos dos puntitos, en todo. Porque si uno hace así y después lo pone, es muy probable que no se pegue bien. Ahí sí va a estar bien pegado. Voy a levantar el dedito chiquitito que queda femenino. Tenía que tener cuidado con estos deditos parados de cualquier golpecito. Y acá vamos, bueno, pongo para el frente por el tema del ramillo. En donde se pegó, las perritas, acá. Y vamos a poner ahí ya la manito porque lo voy a pegar en el ramo. Si esto yo lo dejo así, orear un poquito, pega más. Conservo las cabecitas de los hombros, las adapto, pero, o sea, las aplasto, pero las conservo así redonditas, ¿no? Esto también lo podríamos fundir si queremos, si no tenemos ganas. Vamos a ponerle el ramo y ya vamos a hacer el pelito. Que el pelito lo vamos a hacer morochita, ¿les parece? Para ver otra posibilidad. Bueno, el pelito de este color traje para hacer. Está bueno tener algo así, mira. Entonces, sobre todo cuando está todavía recién fresquita, le puse un film así. Y ahora voy a hacer que le hago acá la peluca y se la voy a pasar ahí. ¿Y esa es la que no te gustó? Esa es la que no me gustó. Esa no, no me cerraba. No sé, o sea, hice otra y elegí la otra y esta la descarté y quedó. Y un día tenía la muñeca fresca y quería peinarla y, bueno, la usé como para los peinados. Así. Vamos a hacerle primero un casquito. Un casquito que después le vamos a agregar una banana acá abajo, los flequillos y una trenza. Entonces, ¿ves? Esta masa la tengo durita, como que la tengo de hace un tiempo y tengo miedo de hacerlo acá. Por más que esto lo hice anoche, vamos mejor a estar acá. Entonces, bolitas sin grietas. Si, quedan las grietas escondidas para donde vamos a enterrar. Bueno, ¿ves? Y ahí, sin miedo. Puede ser también una pelotita sola, una bolita 7. Pero acá tengo las orejas, tengo claro. O sea, tiene que ser el tamaño que estés usando. Si estoy haciendo una cabecita 4, esto ya va a decir. Este cuando tenís colores oscuros, ¿qué utiliza? Lo mismo. En los pasteles no, no es problema, pero a veces está el rojo. Y es que hay que ponerle más y más. Puede ser también, mira, este lo tení con óleo porque quería tierra de siena tostado. Yo me acordaba de ese marrón que me gusta, que a veces en colorantes quedan como rojos. Entonces, cualquier cosa admite, pero en cantidades porque no agarra seguidas. ¿Ves? Entonces, ahí yo estoy fijándome que llegue a la nuca, que llegue atrás de las orejitas. Le voy a hacer la parte de arriba con más volumen. Acá le vamos a bajar. Cosa de que tengo que ajustarle algo, una pavadita ahí, pero no hacer todo esto ahí. ¿Sí? Está bueno el dato. Lo puedo hacer una bolita, pero acá tengo la cara. O sea, sé que va a quedar lo mismo. Bueno, ahí. Pulo. Le puse film porque la primera vez se me pegó acá. Entonces, bueno. Entonces, puedo prolijar, ¿ves? Esto es bárbaro. Tener la peluquita antes. Le prolijo. Estas son las orejas. Bueno, y vamos con agua solo se va a agarrar. Agüita. Vamos acá. Yo le voy a agregar postizos. Esto es la base. ¿Ves? Ahí. ¿Ves que se mueve la cara? Que llegue bien detrás de las orejas. Y acá arriba le estoy como bajando para que tenga un volumen así. Parece como un peinado de hebrita. ¿Ves? Entonces, me suena, encima rubia parecida. Como con volumen acá. Es esto de alisar, pulir. Alisando, alisando, alisando. Bien. Vamos a ponerle una bananita ahí atrás. Que no sea muy grande para que me alcance para todo. Falta ponerle el frente que así sola no queda bien. Yo la guardo muy bien, ¿eh? La guardo. No solo... Esto no sirve de nada. Esto se te seca. En esto, después en bolsas de gramaje. Esto, dos, porque sí, se seca más que la otra. Y tuppers. Si tenés toallitas frescas, las pones ahí. No en contacto con la masa. Y hace que se conserve la humedad y te dura. Si la cuidás, te dura. Porque un poquito abiertito, chao. Pero se puede, se puede, se puede. Yo la guardo bien para que... Me da lástima tirar. Esta es una masita ya que tiene un tiempo. Así, más o menos, de oreja, oreja. ¿Sabés qué hice con esa? Le saqué... ¡Uy! Le saqué un poquito que se me asomaba acá en la nuca. Y no queda linda. Miren cómo se pega con el agua, ¿eh? Igual se me pegó, así que le voy a poner más abajo la banana, aunque no quede igual a esa. Mirá. Vamos a ponerla acá. Los extremos de la media luna van a estar tapaditas con esos rulos que vienen del flequillo. Así que, esto. Mirá. A esto yo le hice antes de, ya de ponerla, algunas líneas así, como si fuera el peinado, las líneas del pelo. Un poquito, porque no es que le hago muy fuerte. Entonces, así. Al principio, cuando pensé este peinado, empecé con un casco entero, haciéndole un volumen abajo. Y dije, ¿lo hago puesto? Me complicaba y la verdad que queda bien así. Hay que tapar estas uniones, acá las flores. Vamos a hacerle el flequillo. Que eso es todo, para, bueno, la trenza también. Vamos a hacerle unos pelitos largos, enroscaditos. Reparo ahí, dos o tres. Bueno, y acá. Deje mojándolo ya solo. Vamos a ponerlo de un costado. Así como si fuera raya al costado. ¿Ven que se le mueve la cabeza? Enrosco las puntitas para adentro. Vamos a ponerlo de una manzana. Vamos a ponerlo de una manzana. Y ahora con otra. Es cuestión de ir tapando lo que no queda tan lindo. En las raíces de los mechones, háganle así puntita también, que queda mejor. O sea, bien puntita acá, pero en la raíz también. Y acá no se lo hice. Porque ves, si uno elige ya de ahí que salga la raya, queda mejor que se encuentren puntitas y no volúmenes grandes. Queda como más natural. Puedo hacer para abajo en rojo, ¿eh? Vamos a hacerle un poquito de texturado acá. Y algún pelito chiquitito. Bueno, y lo de las flores es algo buenísimo. La trenza y las flores, las dos cosas. La trenza va después de los flequillos, en la parte de atrás. Entonces, vamos a hacerle como una canaletita con el dedo. Esta cola es bárbara, si la podés conseguir, a lo mejor acá hay cosas de atrás. No, tienen ansia ahí para el uso nuestro, ¿no? Pero... Y esa niña, ella está ahí pedazada. Es la hija de... Está muy adaptada. Sí, ni se escuchó. Ahora le voy a poner más flequillito. Bueno, y pregúntenme cosas. No sé, yo ya subí, pero habría que averiguar, sí, sí. Son lindas, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. Sí, todos ellos. Este es durazno. ¿Durazno? Sí, de mamadora. Ah, ok. Pero cualquier colorcito. Ah, bueno. De flavor uso un marrón, marrón O. Entonces, es un marrón súper clarito, parece este color que también queda ahí. Bueno, por el tema de los flequillos, me puedo pasar un poco. Porque ves que cuanto más le pones, va quedando como más linda. Vamos a hacer esa trencita, que es bien finita, porque al principio me compré haciendo una trenza, pero no quedaba linda, era demasiado dura. Finita. Entonces, un rollito. Es una trenza como cuando hacemos la trenza en el pelo de los chiles. Fina, fina. Esto todavía es tres. Ahí me tiran tres. Ahí vamos a hacer finita y larga. Tiene que ser ahí, no lo primero que uno vea del peinado, la trenza. Pero está adornando un montón. Bueno, ahí. Una. Ojo que no se seque eso. Yo lo dejo al aire, pero debería tapar. A la fría, acá, a la trenza le queda gorda, buenísima ahí. Y después con flores, todo se tapa las uniones. Entonces, una para un lado, una trenza, como siempre. La trencita, como toda la vida. Ves, esto si uno tapa y se le hace la cascarita y después tiene que moverlo de acá para allá. No, no. Tiene que ser fresca la masa. Todo, todo. Lo que hago es bajarla un poquito, como apelmazarla porque quedan como lucecitas, huequitos, quiero decir. Entonces, más vale, el pelo no deja ver. Porque si te haces una trenza no hay espacios, entonces, ahí. Y ahora la vamos a poner. Por detrás del flequillo y de hasta donde llegue. Más o menos acá. Bueno, si acá es de acá. Ay, esto lo tengo que cortar, si no me quedan raras. Bueno, y ahora con las florcitas. Completo la hermosura, digamos. Entonces. Le dejo un poquito de alambrito para justamente clavar. Vamos a poner todas esas. Lo que le puse ahí también son pistilos, se llaman pistilitos, que quedan también bien de novia. En el frente. Entre las, en la trenza puede estar. Lo que tengo que hacer es tonalizar las florcitas de pelo y ya estamos. Gracias por haber estado. Esta es la segunda vez que estamos acá acompañándola a esto, la verdad. Muy lindas cosas hay en zona azul. Gracias. 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 Gracias.